Y este tema, el secretario general de la UNASUR, Néstor Kirchner, se reunió en las últimas horas con la funcionaria responsable de la relación con los organismos internacionales del gobierno de los Estados Unidos. En esa reunión empezó la secretaria trayéndole al doctor Kirchner el reconocimiento por su designación al frente de la UNASUR y centralmente el beneplácito, con que los Estados Unidos ven el rol positivo que está jugando la UNASUR en los distintos aspectos de la región. Néstor Kirchner le agradeció también la visita y básicamente a lo largo de la reunión tocamos varios de los puntos de agenda que tenemos en común. Hablando del tema IT, el tema de integración, temas de salud, un conjunto de temáticas que hacen la región y la necesidad, como fue el mandato de la cumbre de presidentes de la UNASUR, de tomar y mantener un diálogo permanente con los Estados Unidos para todos los temas de interés mutuo. La recepción fue muy cordial, fue muy positiva, creo ellos ya lo comentarán ellos por su lado, pero salieron muy contentos con los temas tratados. Y creemos, y así lo manifestó el doctor Kirchner, que fue muy muy positivo, con la continuación de la construcción de la región y la UNASUR en su conjunto. Básicamente la secretaria habló de la idea que propuso el presidente Obama en la última Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que había una responsabilidad compartida, responsabilidad mutua, y cómo en esa tarea ellos veían que la UNASUR podía jugar un rol muy muy importante, como una forma de salir de ese mundo unipolar y construyendo un mundo mucho más unipolar de que nuestra región, la UNASUR, tiene que tener un rol importante.